y bueno acá les va otro tips para la cocina si eres amante de las pastas y no puedes dejar de comerlas acá te doy un tip imagino que en tu cocina ya tienes este utensilio y te has preguntado para qué sirven esos orificios bueno acá te explico estos orificios te van a ayudar a que sepas qué porción de fideo es la que tienes que consumir normalmente viene solamente un solo orificio lo que quiere decir que es el tamaño de la porción para una sola persona en este caso viene tres orificios siempre el más pequeño va a ser para un niño este para solamente una persona y este para dos personas y es por eso que cada vez que quieras consumir espagueti en tu hogar te recomiendo que utilices esas medidas que te van a facilitar mucho la vida si quieres saber cómo se utiliza el utensilio yo te enseño lo que vas a hacer en este caso es coger un poco de espagueti y si es para solamente una porción tienes que hacer que solamente llegue a ocupar ese orificio aquí está esto es para una sola persona pero si no tienes este utensilio en tu casa yo te enseño cómo lo puedes hacer con un artículo que debes tener en tu cocina o en tu hogar sí o sí este artículo es una botella en este caso lo que vas a hacer es el orificio de una botella descartable es para solamente una porción así que si es para un niño es la mitad y si es para dos personas duplicas la porción simplemente coges un poco de espagueti y tienes que lograr de que se introduzca en el orificio de tu botella si es así significa que ya tienes lista tu porción de espagueti y al mismo tiempo lo vamos a ingresar en nuestra porción personal de este modo ingresa y si quieren comprobar esta porción no es para niños porque es muy grande y para dos personas sobre como pueden ver pero si aún así estás en duda no te preocupes cuando compres este utensilio trata de verificar de que tenga impreso para qué corresponde cada uno de los orificios solamente en algunas espátulas viene no en todas espero que te haya servido este tipo consejo a la a a a a a a